Hoy el entrevistador es el entrevistado. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Este día se crea porque el 13 de febrero de 1946 se inauguró o empezó a funcionar Radio de las Naciones Unidas. El Día Mundial de la Radio es un día que se celebra desde el año 2013. Fue una propuesta de Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio. Nacho, ¿qué es para ti el Día Mundial de la Radio? Bueno, pues precisamente, Juan Antonio, tú lo has dicho, a propuesta de la Academia Española de la Radio, tenemos Día Mundial, bueno, que celebramos y nosotros celebramos y es para nosotros un día importante porque se resalta esa labor que hacemos de comunicación, esa labor de nuestro trabajo y se visualiza este término que a veces pues se da un poco de bruces con lo que son nuestra labor, con lo que son las ondas, con lo que son la radio, pero bueno, es un día desde luego que sí celebramos. Nacho, ¿cuántos años llevas haciendo radio? Pues yo llevo cerca de 30 años ya haciendo radio y bueno, muy a gusto y muy contento de ejercer esta profesión aquí. Una pregunta es si la radio crea adicción y ¿por qué digo esto? Yo he contratado a muchos periodistas en agencias y me encontraba que todos querían volver a la radio y a veces tenía dudas de contratarlos porque pensaba que me iban a durar poco. ¿Crea adicción o es una droga este mundo de la radio? Bueno, si quieres considerarlo de esa manera, sí, sí, la verdad es que crea adicción porque es un medio que no es rígido como es el de la televisión, por lo menos mi experiencia en programas que he intervenido en televisión es mucho más rígido, tienes que tener tú, previamente tienes que estar maguillado, tienes que no salirte, digamos, de tu encuadre, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí solamente utilizamos la voz y los micrófonos, si bien es verdad que hay una serie de normas, una serie de reglas, pero la verdad es que es mucho menos rígido y además ahora mismo me estás viendo, pero te despreocupas también de la imagen. Por otro lado, nos encontramos, no sé si te ha ocurrido, yo cuando era radioaficionado resulta que acostumbrado a estar todas las noches hablando con personas, cuando hacíamos verticales o encuentros, te sorprendías porque la persona con la que habéis estado hablando, a veces me encontré una niña de 13 años, otra vez es un señor muy mayor, ciego, que te los imaginas de otra manera. ¿Te has encontrado con esa sorpresa cuando te han conocido o has conocido a personas? Sí, además te contaré que en esta emisora, en Onda Cero Coslada, hace años, es verdad, habló de los años 90, tuvimos un espacio donde integramos los radioaficionados. Precisamente lo hacíamos un espacio en colaboración con el Radio Club Gold Charlie, desde aquí, desde luego, saludos, algunos de ellos acordarán, y de hecho conservamos lo que sabes tú que es el pincho, la antena para hacer las comunicaciones y reportábamos desde aquí, hacíamos un programa de tarde, una vez al mes, y era muy entretenido, la verdad, contactar, como tú dices, con gente a lo mejor, con camioneros, muchos de ellos en Alemania, y entraban en directo en el programa y conversábamos, o al otro lado del charco, etcétera, etcétera. Y la verdad es que era una experiencia genial aunar esos dos medios, en este caso los radioaficionados, la frecuencia, la alta frecuencia, con lo que es la radio comercial, pero bueno, esto ya queda como muchas cosas en la cosecha del pasado, porque desgraciadamente los móviles, lo bueno que han traído, lo malo, lo bueno es mucho, pero lo malo es que se han cargado a las emisoras, a los radioaficionados. Y por último, ¿qué te parece el lema de este año, tolerancia y paz? Diálogo, diálogo, tolerancia y paz. Pues genial, perfecto, es lo que deberíamos aplicarnos todos. Diálogo, porque además es un medio que te incita a dialogar, a hablar, a comunicarte, tolerancia, porque la necesitamos, y la paz muchísimo más. Pues enhorabuena en este Día Mundial de la Radio, que disfrutéis, y a todos los oyentes de Onda Cero, muchísimas felicidades. Pues muchas gracias.